Hay un misterio escurridizo imprevisible violento que aterroriza a la mayoría de los científicos pero para una nueva generación el desafío es salvar vidas la investigación es mortal y el laboratorio es la propia naturaleza la potencia podría ser una tormenta acompañada de un viento de más de 300 kilómetros por hora Joe, Bill, se acerca todo el mundo bajo tierra, rápido Joe, vamos yo bajo tierra, nunca esté cubriendo Joe vamos, vamos Joe, de abajo vamos todo el mundo bajo ¡Tiempo, vamos, busca algo donde agarrarte! ¡Parape! ¡Mamplea! ¡M prerecfiadble! Gracias por ver el video.